Sos tapados Madre, la madre moscada Te recogramos un plaza de cubo Bien, 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 bien Dale Baby Mi hijo perfecto Tía, tía, tía tía Mecescamos una dameleta negra de acuerdo Baby Vamos llegando, nos vemos Escucha, no, no Esto no me pasará con todos los coches Yo creo que sí No, a ver, para un momento Primero le saco información, ¿verdad, papi? Sí, sí, le saco información y luego ya. Madre de la mole, hermoso. A ver, te pongo que por este coche a él. Por este coche. Hola. Ah, sí, papi, sube, sube. Buena. Sube, sube. Mira el mono Abu. Sube, sube. Sube, raper. Oye, buitón, sube el búlfao. Hay alito. Otro mesajito más con los buitón. Pues, vámonos. A ver, papi. Esto es tu culazo, esto es tu culazo, esto es tu culazo. Pasa que he tenido muchos problemas ahora con las cosas de la ciudad, ¿sabes? Está un poco movida la cosa. ¿Tú cómo vas? Bien. Yo sí. Estaba fuera de la ciudad hace unos días. ¿Cómo, cómo? ¿Tuviste fuera de la ciudad también? Sí. Estuve fuera por viajes de trabajo. Ah, pues bien, pues bien. Oye, ¿y vendiste todo lo que te dio esa vez? Así es. Y no tuviste ningún problema ni nada por el estilo, con los tipos ni nada. ¿Con gente en la calle, no? Sí, claro, claro. Con la policía tampoco. No estaba nada. Listo. Oye, ¿y tú te acuerdas de que tú me dijiste que al inicio te vendía a un tal emperador y yo te dije que no lo conocía? Sí. Ya, lo que pasa es que he hecho mis investigaciones por ahí, papi. Y ese tipo es el que también tiene el negocio igual que el mío. Y me estás jodiendo todo el tiempo con la mercadería, ¿sabes? ¿Me entiendes? Vale. ¿Cómo funciona esto, cierto? Él trabaja por su lado. Yo trabajo por el mío. Él tiene su cliente. Yo tengo los míos. Y me estás jodiendo. Sí. Pero tú tienes un contacto del papi. Eh... Es bueno. ¿Cómo que no sé? Déjame... Claro, a ver. O sea, no me... Pero necesito saber si tú tienes algún número, una forma de contactarlo. Y yo te prometo que tú lo vas a recibir. Mira, yo te voy a pagar lo que... Bueno, yo te puedo pagar hasta 150 mil. Por... Simplemente que tú lo cite a él. Y le digas... Sitio. Y tú no... Tú no vas a tener ningún problema luego. Ya, pero ¿y quién me garantiza eso? Pues yo te lo garantizo, papi. Ese tipo no va a salir vivo de ahí. Yo te lo garantizo. Sí, pero es que esto de... Es que meterme en traiciones no... No me llama mucho, ¿eh? Ya, ya, pero... Diciéndote honesto... O sea... Yo soy bien legal y... Y bien... Bien inteligente para ese tipo, güey. Y prefiero no meterme en... El lío. Papi, pero es que... Tú... Yo te prometo, papi. Que él... No va a saber... Él ni siquiera va a salir... De donde yo... Donde yo lo voy a llevar. ¿De acuerdo? Lo voy a matar, papi. Así de simple. No tengo que... Entiendo esa parte. Si no... No me lo tenéis que explicar. Pero... Yo no sé con quién se mueve. Si después las represalias caen sobre mí. Que alguien... Viene por mí. Pues... Yo sé que él no tiene mucha gente. Eso es lo que yo sé. He hecho mi investigación en estos días. Pues por eso digo que la investigación ha estado movida. Hemos estado ahí. Entre... Mi gente. Con su gente y demás. Pues yo sé que él no tiene mucha gente. Y que de momento se está quedando solo abajo. Y yo quiero acabar con él de una vez. Ya. Entonces yo sé que él necesita mover ahorita su mercancía. De acuerdo. Entonces seguramente él te va a comunicar contigo para venderte a ti. Y pues... Yo lo que él quiero es que tú le digas. ¿Sabes qué? Nos encontramos en un sitio. Voy yo. Y simplemente... Lo mato. Y tú no vas a tener ningún problema. Y te vas a hacer rico. O sea... La verdad... No sé si me vais a llamar. Yo estuve tratando de contactarme con él y no... Pues listo. Ah... Bajenme aquí. Bajenme aquí. Bajenme aquí. Pues... No tienes una forma de comunicarte con él ahora. Para detenerla tengo. A ver... Pásame su número. Que es lo que me interesa. Pero... No, no. Por qué no? Que te acabo de explicar la situación. A ver, ¿qué es lo que tienes miedo, papi? O sea, ¿de partida de todo? Claro. ¿Yo no quiero dejar de vivir mañana? ¿Quiero respirar? Bueno, pues si quieres respirar, pasan a ser el puto número ya. O te bajan en la arriba. ¿Será? ¿Así será? Sí, papi, es que la situación está difícil, me entiendo. Es lo que yo necesito. Sí, lo entiendo, pero si soy capaz de traicionar a otro que me vendía, ¿qué vais a pensar tú mañana? No, no, yo no te estoy traicionando, papi. No, 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 digo que tú me estés traicionando, pero si algún día pasa algo mañana, tú vayas a desconferir de mí. Si yo te vendo la información o te paso la información de otro, o sea, tenís que ponerte en mi posición también. No, no, la información me refiero al contacto. Claro, pero a ver, que yo tengo mis precauciones, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, yo te recogo a ti, yo cante de recogerte, doy diez vueltas, que no haya ningún coche siguiéndome, o sea, que necesito pillarme a mí, papi, no te preocupes, no te preocupes por mí. ¿Qué parece, Jeff? Si, no estamos hablando solo de ti, estamos de los dos, ¿no? Pero que a ti no te va a pasar nada, que nadie va a saber que esta información sale de aquí, estos dos hombres son de toda mi confianza, papi, no te va a pasar nada a ti. Que mejor hagámoslo por las buenas, que si yo ya sé que tienes un número. Yo te voy a pagar a ti por la información. Sí, 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 yo sé, pero mira, esta no es la forma, creo. ¿Qué? ¿Cuál es la forma entonces, papi? No sé si con dos armas apuntándome, que mira, de partida estamos aquí en un fuego medio cruzado. No, estoy seguro de que uno va a fallar. Tranquilo, papi, que... Ahí sí. Pásame, venga, pásame su número. Tranquilo. No, no te lo voy a pasar, tranquilo, no te lo voy a pasar. Pero es que el problema es que tienes a dos personas apuntándote en la cabeza, ¿me entiendes? Está bien, lo entiendo. Y esto ya no es una tan buena negociación. Pero, como dicen por ahí, uno reala hasta la muerte y es así nomás. A mí es cierto. O sea, tú estás dispuesto a morir, papi. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy dispuesto a morir por alguien que no conozco, porque después puede ser peor para mí. Si no voy a morir ahora, voy a morir mañana. Y es sanar libre. Pero yo te estoy diciendo a ti que si tú me das la información, tú lo citas a él y yo voy a matarlo a él. Yo te voy a pagar a ti 150 mil por su información. Entiendo perfectamente. Yo no creo que tú te mueras. Tú eres un buen cliente para mí. Tú me vas a comprar él, yo me voy a ser rico y así vamos a funcionar. Y él lo sacó. Tu probabilidad de escapar de aquí es cero. Exacto. Ya, y si le doy el número, mi probabilidad de escapar el día de mañana también va a ser cero. Bueno, pero ese ya es el día de mañana. Eso no es el problema de ahora. Pero va a ser mi problema mañana y no quiero preocuparme de eso mañana. A lo mejor no. Nosotros estamos intentando ir a... Pues preocúpate de lo que te está apuntando ahorita, tres pistolas hacia tu cabeza, papi. Eso es lo que te tiene que preocupar en este momento. O sea, tu probabilidad de escapar y salir de aquí es de un 0%. Ah, no sé qué nos pasa si no hay teléfono. Que ahí se atras vivo un 100%. Pero cuando nos pasa si no hay teléfono, nosotros nos encarregamos de todo el resto y lo demás. Estarás protegido y tranquilo. De que no te va a pasar nada afuera. Así que de ti depende de tu vida. Me parece a mí que el chileno de repente se ha vuelto muy leal al emperador. Pero parece que tampoco ha sido tan leal para andar comprando la droga a otra persona. Y al andar diciendo el nombre del emperador a otra tercera. No te da el poder de dejar de ser una lata. El chico del mundo. No es chico el mundo. El mundo es nuestro. Y nosotros tenemos control de todo. Mucha gente con la que vaya a trabajar en esta isla trabaja para nosotros. Eso no lo sabía, pero es bueno saberlo. Tiene un minuto para explicar por qué cojones ha cambiado de proveedor. Como una sucia lata. Y ha dado mi nombre por la E. El por qué cambié de proveedor fue por lo que expliqué delante. Estuve intentando contactarte contigo y no... Yo no tengo ningún mensaje tuyo diciendo necesito mercancía. No estoy capaz de contactar contigo. No te llamé. No te mande mensaje que te llame. A la persona como tú, ¿sabes cómo se le llama? Lata de dos patas. En verdad es con serpiente, pero claro. Como te llamé antes lata no te puede llamar serpiente, ¿entiendes? Sí, sí. Claro. A partir de ahora, si quieres conservar tu vida, vas a tener que vender 200 bolsas y va a ser gratis. No va a tener ningún beneficio. Eso va a ser simplemente para perdonar tu osadía con nosotros. Y volver a tener vuestra confianza. Sí, porque no soy una persona abusiva. Pero cada persona que hace un error tiene que pagarlo. Sí, sí. Permito mi error y la culpa. Lo pago si es que es necesario. Tiene la última oportunidad ahí de entregarme el beneficio de 200 bolsas. Si tú lo pierdes, desaparece. No hay la droga o no hay el dinero. Tú mueles. Pero mueles, ¿a qué? No sabes quién es o la mimo. ¿Cuál es esta? Se llamaban el mono de Aladín. ¿Sabes por qué? No. Porque hacía magia. ¿Por qué te piensas que lleva un caco tan apretado? Tiene sentido. Para no se escape nada. Tiene más sentido. Donde pone ojo pone la bala. Es nuestro hombre máximo de confianza toda la vida. Así que no hagas que tenga que soltártelo y la poté. Entiendo, entiendo. Esperaba mucho de ti, chelano. No me esperaba esta traición. Tendrá una ubicación con la mercancía. Y tendrá solamente dos días para venderlo. El día de hoy y el día de mañana. Vale. Listo. Listo. Y ahora vamos a tirarle una moneda. Si sale cala, le pegamos un tiro y va a tener que ir con una pierna jodida a vender la droga. ¿Qué te parece? Me parece. Pues no hace falta. Va coliendo. Puto coche de mierda. Tende la ubicación. Como me vuelva a joder, te mato. ¿De acuerdo? Vaya caminata se va a tener que pegar. Allá me habla y le va a decir que le da la droga y que te dé el dinero. ¿De acuerdo? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, es igual que los gastes después. Nos están llamando los colombianos estos. Así tenemos la droga para ellos. Hablarlo por el dacha. Voy. A ver.